Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy vamos a entrar en el reino de los demonios y vamos a seguir haciendo las nuevas misiones del reino de los demonios ¿Vale? Para ello necesito que le deis al botón de like, que le deis máximo full like Y bueno, vamos a empezar con este vídeo que llega un poquito tarde, quería hacer directo pero me he salido por ahí Y la verdad es que no me ha dado tiempo a hacer lo que viene siendo un directo Pero bueno, no pasa nada porque lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser algo mejor Irnos al reino de los demonios a continuar las misiones La última misión que completamos a mí me gustó bastante Estuvo muy bien Y eso sí, me gustaría deciros chicos que si le dais al botón de like o suscribís Y sobre todo me seguís en Instagram, estaréis atentos de cualquier vídeo que hay O lo que sea, y si me seguís ya en Twitch ya, sería la leche Tenemos a Bardock y tenemos a Towa Estoy resfriado y... Vale, tenemos a Bardock y tenemos a Towa Vamos a intentar hacer las misiones de Towa Vale, no me deja, tengo que hacerlas de Bardock Pues vamos a la de Bardock Mirad las estrellas que tiene esto Yo creo que Bardock nos va a reventar Pero bueno, no obstante Vamos a mirar que es lo que podemos hacer Me he echado unas gotas para la nariz Y uff Vale El poder de Bardock No sé por qué me da que las misiones Van a ser como lo que me ha pasado con Mira Vale, voy a aguantar Vale, voy a aguantar porque a lo mejor A lo mejor me revienta, eh Vale Vale, guay, no problemo Me la he esquivado Vale Aquí algo chungo tiene que pasar Esto es fácil Lo sabía Sabía yo que se iba a transformar en Super Saiyan Lo que no sé Demasiado fácil me parece esta misión Vale, Super Saiyan Fuera Vale Vale Fuera Vale Que me vaya dando si quiere Super Saiyan 3 ¡Vuala! Vale 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 Se parece correcto Vale Ahí me ha dado, eh Ahí me ha dado, gente Me ha envenenado Vale Fuera, no le he matado Vale La cosa está... Está so complicated, la cosa Vale Fuera Bueno, ya empezamos con mira Mira me marea bastante, eh Vale Vale, se va Bardock Vale Se va Mira Vale, tenemos un mono ahí Fuera Vale Fuera Fuera Pega, pega Vale Vale, me ha dado Vale Fuera Fuera Vale, viene Mira Fuera Vale, mira Mira no molesta Vale Vale Fuera Vale, fuera el mono Ojo Se lo lleva Está muy bien Está muy bien hecha esta fase Está muy bien hecha esta fase Vale Vale Vale, esto va a ser imposible Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Ha sido imposible Reventar a este Gogeta No sé si hay una transformación No sé si hay una transformación potente O algo que reviente a este personaje Pero realmente nos va a costar bastante El tema de completar esta misión Ya la habéis visto Está bastante bien esta misión Dicho esto Muchas gracias por estar aquí chicos Muchas gracias por acompañarme en esta aventura Como hacéis siempre Y quería hacer un directo Pero lo haré mañana Vale Quería hacer un directo Pero no me da tiempo de hacerlo Así que muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y mañana intentaremos derrotar a este enemigo Lo dicho Gracias Y hasta mañana Chao, chao Chau Chau Chau